La Federación no ha acordado una fecha para realizar una mesa de buenas prácticas con zapateros de Guanajuato, en la que se pretende abordar los problemas de contrabando, subvaluación y piratería, informó el presidente de CICEC, Alfredo Padilla Villalpando. Ojalá y nos reciba rápido. A ellos también les interesa mucho también que nos reciba para tener el diálogo que tenemos pendiente desde hace cuatro o cinco meses. ¿Qué estarán solicitando en específico en esta mesa? Bueno, pues lo que platicamos son que nos revisen muy bien las aduanas, la materia prima también, las aduanas, el zapato subfacturado, la materia prima subfacturada y estamos revisando también un costo de impuestos sobre el producto integrado, el calzado. El líder zapatero informó que los empresarios ya cuentan con un plan de contingencias contra el COVID-19 para proteger a sus empleados y hacer frente a la tercera oleada de contagios con el objetivo de no cerrar empresas. Están ellos ya preparados, definitivamente están cuidando bien su mano de obra, que no se enfermen. Sabemos que estamos preparados para cualquier cosa, pero la realidad de las cosas, los fabricantes están trabajando muy sanamente. Con imágenes de Felipe Cancino, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.